Vale, ahora está grabando. Bueno, pues vamos a continuar con el vídeo y ahora lo que vamos a comentar, que es muy importante, muy importante, de hecho es lo más importante para entender todo lo que estamos transmitiendo. Lo que van a leer ustedes aquí, esto está sacado de Wikipedia. Ustedes lo pueden buscar y lo encontrarán seguro. Ustedes tienen que buscar también por ustedes mismos. Fíjense, lo que he buscado en internet es cómo se extrae el semen. O sea, la manera en que se extrae el semen y que yo extrae el semen, que la voy a leer ahora para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, para que lo entiendan de una santa vez, qué es una relación de amor y qué no, qué es lo que es cada cual, pues lo voy a leer para que ustedes lo vean. Dice, ¿cómo se extrae el semen? Dice, es aconsejable lavar el pene con agua y jabón, aclarando con abundante agua. Dice, la muestra de semen se recogerá por masturbación. Fíjense, voy a repetirlo. La muestra de semen se recogerá por masturbación, nunca por coitus interruptor, directamente en un recipiente de stalin de boca ancha como el que se utiliza en los análisis de orina. El que lea esto y no se le devuelva el estómago, porque yo lo he leído y ya es que me duele la cabeza de tener que leer esto, es que me duele la cabeza. El que lea esto y le da igual, que los hombres vayan a una clínica y entreguen su semen y les da igual y les estén entregando el tesoro más preciado que tienen a alguien, que a saber qué es lo que hace, pues yo no sé realmente en qué mundo vive, porque es que así es como estar en el semen. Y con ese semen que traen, con esas prácticas que hacen, además de muchísimas barbaridades que esta gente han hecho, además de lo del huevo, o sea, claro, de ahí crean colones, o sea, coño, es que yo no sé cómo hay que explicarlo, que de ahí crean colones. Que la gente del huevo, todos los que nos gobiernan son colones, que es que ya se me cansa la boca, que son colones. ¿Miramos lo del laboratorio, Javier, perdona? Sí. Ahí está. Es una pequeña imagen del laboratorio que, bueno, que habría que explicar la palabra también laboratorio, que esa es otra, ¿no? Habría que explicarla. Claro, laboratorio no es como nos lo pintan, ¿no? O sea, un laboratorio podría significar, en este caso, si le damos una E, significaría elabora, ¿no? Porque es laboratorio, elabora, elabora. Y si le damos la vuelta a ese Thor, Thor es Troya, entonces sería elabora Troya, sería como crear su nueva Troya, ¿no? Su nueva línea de gen, que es la unible de gen que crearon, y a todos nos han engañado. Y ya está, nos ponen a esa gente, a esos muñecos, y todos nos quedan fascinados con todos esos muñecos. Que son gente que ni tienen fuerza, ni sienten amor, ni nada de nada. Ha quedado claro, ¿no? Está muy bien, Javier, muy bien explicado, considero. Y ahí la gente tiene que saber que todo lo que están haciendo, y sobre todo los que, bueno, pues conocen a alguien que dona semen y que está participando en esas prácticas, y sobre todo mujeres desgraciadas, que hayan ido ahí a que las inseminen de esa manera, pues decirles que lo mejor que pueden hacer es pedirle perdón a Dios, porque eso es ir en contra absolutamente de la ley divina. Un hijo siempre tiene que ser concebido con amor, y evidentemente eso, ya lo hemos visto, una masturbación y luego una inseminación in vitru hecha de esa manera, pues es que carece de más comentarios. Vamos a ir al origen del huevo, podemos ver las imágenes de lo que dijo María Magdalena. Vamos a ver lo que dijo, primero, el texto, eso es, eso está sacado, y nos dice, según la leyenda, todo es leyenda para esta gente, cuando Jesús resucitó, María Magdalena acudió al representante del emperador de Roma para comunicar la noticia, entregándole un huevo como regalo. El gobernador, o el gobernante, no creyó lo que ella contó, y le dijo que si la resurrección de Jesús era cierta, entonces el huevo se teñiría de rojo, y así sucedió. Vamos a ver la imagen, y ahí tenemos muy bien explicado todo lo que este mensajero, y también Javier, venimos diciendo desde hace, pues como ocho meses, siete meses, desde que descubrimos el quinto huevo, tal vez un poquito menos, desde el verano. Este es el quinto huevo, es lo que llaman la quinta dimensión, por eso le llaman a los playadianes y a esta gente que dicen que vienen de la quinta dimensión, y ahí tienen a Margode, a María Magdalena, con un huevo de color rojo. Yo creo que esto es bastante claro, y cada uno de ustedes que saque su conclusión, pero nosotros estamos transmitiendo la verdad que nos llega de Dios Todopoderoso. No hay ningún canal, ni de YouTube, ni de Telegram, ni de televisión, ni de ningún sitio, que transmita lo que estamos transmitiendo nosotros. Por favor, reflexionen, les puede gustar más o menos la manera de transmitir, lo que no pueden tener ninguna duda, cada uno de ustedes, es que esta es la verdad donde estamos atrapados. Seguimos, Javier. Efectivamente, vamos a ver ahora, considero yo estas imágenes, una de las más importantes. Esta es importante, quería hacer un comentario, pero ahora explicaremos otros detalles fundamentales. Y fíjense ustedes, los mismos rasgos que les acabamos de mostrar, ¿no? Rubia, con ojos azules. Fíjense, todo de color rosa, todo muy fascinada, la típica mujer fascinada. Fíjense ustedes, en el espejo. ¿Qué forma tiene el espejo? Tiene forma de huevo, ¿verdad? Tiene forma de óvalo, ¿no? Es de huevo. Vamos a decir de huevo, para no lo confundimos. Pues fíjense que se está mirando en el espejo. Y además está ahí, de esa manera, como ya digo, fascinada, ¿no? Así que esto es un ejemplo, esta mujer se llama Margot Robbie. Fíjense, Margot, Margot Robbie, que es una actriz de la película Barbie. Es que yo me he cansado de decirle a los hombres que es una basura, que no ven esa basura. Y aquí están, fíjense, muy importante esta imagen. Ahora quiero, a ver si puedo explicar, dar esta imagen, ahí, aquí está. Esta es importante porque esta es una mujer bastante conocida también, sobre la década de 1960, ¿no, José Fermín? Sí, 50-60. Marilyn Monroe, yo creo que la han reconocido casi todos. Y tiene el mismo patrón, como podemos ver, en este caso es una actriz. Queríamos haber puesto más imágenes de actores y actrices, pero básicamente la inmensa mayoría, por no decir todo, son del huevo. Todos son del huevo. Piensen ustedes que ellos van enseñando diferentes líneas del huevo. A unos los llevan a las universidades para que luego sean políticos, directores de empresa y toda la gente financiera, que sale siempre por televisión, tan triunfadores. Luego otros son presidentes de, o sea, son políticos y otros son actores, otros son artistas. Es decir, todas estas líneas de gen están sacadas del huevo desde hace varios cientos de años. Mínimo, mínimo desde 1500, consideramos que antes, pero con esa efectividad desde 1500, desde el renacimiento cultural, ¿no? De Beethoven, ya hemos dicho que Leonardo da Vinci no existió, que Shakespeare no existió, en fin, todo esto. Pero luego, lo más reciente, para que nosotros lo entendamos, esta mujer que causó furor, que era una mujer que fascinaba a los hombres y que ella misma era una pura fascinación por su cara, ella estaba fascinada, no tiene nada de mujer, es un engendro, pues es una mujer salida del huevo, para que todo el mundo lo entienda. Esta fue como la más sex symbol de la época, pero podemos ir un poquito más atrás, si quieres, Javier, a ver en 1800 y pico qué pasaba con las mujeres. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Esto es el can-can. Can-can significa perro, perro. Y hoy hay un baile que ya se le llama el perreo directamente, ¿no? Que ya se restriegan como verdaderos perros bailando y le llaman el perreo a ese baile. Bueno, en este tiempo, que eran 1840, 1850, hay las mujeres ya enseñando su coño. Fíjense que se levantaban las faldas. Y todas estas mujeres, que es lo que les queremos decir, eran salidas del huevo. Entonces, ¿ellos cómo pervirtieron a la mujer? Pues con una cantidad bastante importante de mujeres salidas del huevo, las ponían ahí, en este caso a bailar o a cualquier otra cosa, a pedir el voto femenino, todo esto. Y entonces, cuando tenían una masa crítica, llegaban a un número de masa crítica, entonces ya eso era irreversible, que es lo que pasa ahora con el feminismo. El feminismo ha alcanzado una masa crítica de gente que ha caído y está contaminada con esa vibración. Y entonces ya todos los que no estamos en la vibración somos fascistas, somos retrógrados, somos gente arcaica, no sé qué. Esto es lo mismo. Estamos hablando de 1840. Fíjense cómo enseñaban el coño. ¿Cómo enseñaban el coño? Solamente tapado con un trapito ahí por decir algo, que está tapado. Vamos, es un decir. Entonces, esto ya, imagínense luego en las películas, en las opeletas, todo esto ha ido pervirtiendo a la mujer de una manera muy efectiva, hasta el momento en el que estamos hoy día, que yo creo que no hace falta hacer ningún comentario. Sí, no hace falta hacer más comentarios. Creo que ese observador ya lo debe de sentir en su corazón y debe de entender lo que estamos transmitiendo. Esto, digamos, sería como el perreo de 1800, de aquella época, ¿no? Pero más bien disimulado. Bueno, había un baile que es que no se ve porque bailaban hombres y mujeres muy cogiditos y el baile se llamaba, creo que era algo de galope. Javier, recuérdalo, por favor. No sé si te refieras el nombre de este baile, que eso está muy bien. Se llama El galope del infierno. El galope del infierno, exacto. Pues bueno, con eso está todo dicho. Ellos mismos reconocen que el galope, que es de los galos y de pa, es decir, la gente salida del huevo, el galope te lleva al infierno. Y ya está. Además, lo están reconociendo. O sea, ellos quieren que toda la gente que se tenía que haber ido para el cielo, pues no se vayan, como nos dice Alexander Lazar, y entonces queden ahí atrapados en toda esta barbaridad. Es que solo mirar esto, el hombre que no sienta asco, pues no lo sé. A lo mejor tiene otra manera de ver a la mujer o de pensar que es la mujer. Pero solo imagínense que, no sé, no es que no hay que imaginarse, es que hay que ver, es una imagen, vale más que mil palabras. Eso es una verdadera degradación absoluta, moral, espiritual, corporal, intelectual y de toda índole para las mujeres que hicieron eso y que siguen haciéndolo y que hacen otras cosas, por supuesto. O sea, lo que han degradado absolutamente es a la mujer. Hoy los hombres, desgraciadamente, no tenemos mujeres a las cuales poder regalar nuestro amor. Hoy no hay mujeres en general, salvo algunos casos muy concretos que estén todavía, bueno, pues a lo mejor educadas en unos lugares un poquito recónditos, pero lo que son las ciudades y todos los centros de comunicación de masas no han dejado títere con cabeza. Sí, además, fíjense que no sé si se ve bien en la cabeza, pero tienen como una especie como de crestas, como de crestas rojas, ¿no? Encima ahí dicen que prácticamente payas, ¿no? O gala en este caso, ¿no? Porque, claro, aquí es que sean de color blanco, la gente se confunde. Ah, y los ven de color blanco y se creen que son mujeres normales, ¿no? No, son mujeres normales. Son mujeres salidas, nacidas de una puñetera probeta, en un laboratorio y adaptadas con una óvula, con una espermatozóvida y que ahí no hay amor de ningún tipo. Eso es una ofensa de estos pueblosos. O sea, es un desacato absoluto. Y así es como han conseguido manejar a las mujeres. Y, bueno, ya para finalizar, también podemos exponer a John F. Kennedy, que este también es muy conocido, ¿no? Con eso de que dijeron que lo mataron y todo esto. Obviamente está planeado por la galería. Y, bueno, fíjense en los rasgos. Es prácticamente lo mismo. Aunque en este caso no sea rubio, ustedes solamente fíjense en la cara y en los ojos. O sea, es que el que no tenga... No sé cómo decirle. Hay que tener como esa, digamos, esa manera de sentir más allá. O sea, no solo quedarse en el... Vamos a decir, en la carcasa. Es que la gente siempre se queda en la carcasa. Esa gente no tiene fuerza a la hora de hablar. Solo hace lo que les dicen. Y como medio robado, bueno, ¿sabes qué solo? Pues son como robots, autotómatas y es lo mismo. Les podemos llamar a John F. Kennedy, Donald Trump, Carlos III, como el que dice. Y son todos de lo mismo. Aunque, bueno, en este caso nos referimos a John F. Kennedy, ¿no? Para no desviarnos. Este es otro ser del huevo. Para que ustedes vean que las que prácticamente... Todos los que han gobernado desde el año 1200, más o menos en adelante, la gran mayoría es muy posible, muy posible que hayan sido todos del huevo. Me refiero a los gobernantes, porque incluso han creado más clones, incluso de la sociedad. Ahora mismo han creado un montonazo de clones. Javier, nos vamos a tener que despedir. Discúlpame que te lo diga, pero ya el tiempo está excedido. Muy bien, pues ya está. Venga. Hemos terminado por hoy con esta exposición. Así que, nada, nos despedimos por hoy. Espero que les haya servido toda esta información. Y a seguir recorriendo el camino. Ese camino es del amor, que no hay otro. Toda esta gente no tiene nada que ver para nada con el amor que nos trajeron. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.